Ok, ya volvimos. ¿Nadie la ha votado todavía? ¿Este juego tiene... Bueno, entonces... No apuren con la mano, va a tocar. Este juego tiene trucos, dicen... Con la mano, va. ¡Cama, con la mano la voto yo! Sí, mascada todo el día, vamos a ver. Vaya, a ver. A ver, oírtelo, pues, no, no. ¡Ay, paja! Había. No, cama, es paja, ya es la una de la tarde. Ya vas a ver. Acuérdense. Sí, sí, la votamos. ¡Votenla, viché! No, chefe, chefe, chefe. ¡Ay, chefe! ¿El diablo? Igual al mico, se ve. Dale. ¡Ay, sí, el mico es así! Igual al mico es así, venga. ¡Ay, Dios, cama! Y yo sin ti, en esta soledad. Y yo sin ti. ¡Ay! Vaya, bicho, ustedes con la mano, pues, bótenla. ¡Ay, vaya, sí, sí! Que si no la votamos, no nos vamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, está, 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 está! La botella volándose de nosotros porque no la votó. ¡Delen, pues! Pero ni así la votó. ¡Nadie, ni así, cama! ¡Uy, uy! ¡Ay, Dios! ¡Uy, nadie, nadie, nadie! ¡Yo! ¿Quién la votó? ¡Sapo! ¡Fue la, sapo! ¡Gachate! ¡Recoger la basura! ¡Sí! ¡Sapo la votó! ¡Vaya, es quien la votó! ¡Vaya, recogerla, vaya, sapo! ¡Vaya, sapo! ¡Sapo, sapo! ¡Yáísela ahí! ¡Ape, sapo la votó! Es que sapo la votó. ¡Y el sapo! ¡Yo la voté, yo la voté! ¡Y el sapo! ¡Es normal una peladita de eso! aquí voy aquí recto vámonos en la tercera o china calmate calmate shakira pero normal rico siente y esto que no lo estiraron bien cuando usted y yo estábamos allá en la posa de la yansi se acuerda que estábamos todos pero que empezamos a hacer el reto de ajá no me dolió y entonces se acuerda casi se me hizo una gran chibola sí sí me acuerdo otra vez dale ajá sí me dolió a pego de huevo duro ya me va a caer chivísima el requecita al contrario la esencia de lo que tenés adentro sale por los pedos no porque la esencia de la verdadera esencia tuya está de adentro viene por ejemplo si usted vive gracias a que los pedos no vivieras no salieron los gases que se generan adentro te morirías pero sin sangre se moriría también ajá es que todo es necesario todo es necesario Lesslie que pasaría si le cambiamos la sangre por agua muero obvio porque 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 la sangre tiene plaquetas y el agua tiene glóbulos eso glóbulos glóbulos y el agua después de llegar hasta aquí tiene glóbulos es una gran empocada de perejas que no es una gran empocada de perejas o sea me hambre mi mamá había unas dosis la otra a mi una hora media hora Es que muchos recesos nos tomamos ahí Está bueno andar de sorteras pero De gancho Y no andar matando animales No, solo por diversión Para tirar blanco Ajá, tirar blanco Lo que no sabemos tirar con gancho nos pegamos la costilla No creas porque también los golpes en los dedos duele Si no pregúntale a Nayeli Si lo hubiera tirado así más así Me lo hubiera quebrado A ver, no hay quiebra El bolsito no se quiebra No, no se quiebra Se parecen los ojos de los galli Los galli Así ha sido la bala de contado Ajá, cabal Me sacó del suelo Así ha quedado Y así ando yo ahorita A mí me gustaba ir a los talleres A recoger un montón de baleritos de bicicleta Cuando pasaba la mancha de palomos Ahí a la mandada Por allá pasa la tubería Por ese, por ese, decidan por dónde Por allá Allá pueden haber palales Si me conocemos Te digan ¿A dónde? Vamos por la montaña Vamos por la montaña El pan, la pupusa El agua, el agua de horchata Ajá Por eso, por eso Que puede ser el colon Mucho químico Si, es que demasiadas cosas así preparadas Milagro Pero porque no había Quizás en la sede No había Pero no lo alcancé No la dejó la pasta Ajá Con razón Estaban hasta arriba Y ahí no alcanzan Dete, dete Dijeron Vamos a ir a esta aventura Ah, no Dejó la pasta Consomé Ah, ella lo escondió rapidito Aquí estaban hasta arriba En la cabetera de arriba Y yo eso no alcanzaba Aquí le decimos a las viejas que lleguen El pan se me dio a decirle Ella me dio a chubo Cuando llegué al río Le decía a camarocitos Ah, la cosa que como Cuando lleguemos Obviamente no vamos a comer Sino que vamos a ir a la misión Ojo, tío Y que ya están, ya están creciendo Pues Super ácido ¿Cómo se ha quedado Joshua en Jocote? ¿Cómo se ha quedado Joshua ahora? Dijo Joshua que él sí quería venir a esta aventura Sí, sí quería Dijo que tal vez venía Dijo, hay manera que me lleven en muleta Dijo Dijo, si me pelo me voy con el de la morgue Y le creo así como es Porque yo le dije Mira Joshua, le dije Si no usas muleta Te prometo que ya no te voy a volver a hablar Mexicana, Paty Yo creo que a las A las dos y media Que lleguen más o menos Y por favor Lleguen Chile Y consigan ¿A qué? Consigan Consigan Pan francés por favor De donde sea Consigan pan francés Por eso el guitarrón ¿Dónde hay más aventuras? Por dentro Ah, pues por dentro Por tráfico Que puede ver Porque esta montaña Son difíciles Estas montañas No las Yo como yo Solo así Ah, no Me si tampoco Pero habrá pasada Habrá camino Por lo menos Camino no creo Pero si se mete la gente A las leñateando Pueden haber vereditas Hay veredas ¿Está libre más recto? Hay adrenalina Y si no hay Pues lo Alejandro ¿Y qué es aquí recto? ¿Qué démosle aquí recto? Démosle Hola, me pasé Recto, recto Vamos, pollo Ay, de mí se olvidan Ay, don Johnny Todavía le vamos a tener En la cámara Ay, no olvidaba, don Johnny Cabal, como dicen Los ancianos Y que todos nos emocionamos Cabal, por ir Los viejos de último Ajá ¿Ves? Como no tiene ¿Ves? ¿Ves? No pego ¿Ves? Chulada ¿Ves? ¿Ves? No, hombre Si estas aventuras Son las mejores ¿Ves? Sí, con pego Un pequeño Y aquí otra vez Son Son Virgen Y el gran camino Que hay aquí adentro Miren como dicen Que no lo saben Inventas Mike Miren, miren, miren ¿Qué, qué, qué, qué? Qué raro Se ve como que fuera un hongo De la... O animalitos No sé Un gusano Se ven, va Ah, claro No, calma No, 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 tú ¿Qué tal deja tunas? Como ¿Se acuerda de las algas Que le pegan cositas Iguales? Como las tunas También Algo así Ah, puede dejar tunas No, pero este es un animal vivo Creo yo No, miren, pues son animales vivos ¿Por qué? Hongos, de plaga No, pero sí Son animalitos Va que sí como hongos Sí, son animalitos Son Son vivos, verdad Sí Hácelos en la espalda A la vez Y como Julio Que ya ven A ver Pero miren No son animales Pero bien pegados Como que son garrafatas Ah, es cierto Es como un hongo No, animalitos No, y todas las sojas Lo tienen Son como tunitas La mayoría de hojas Ya me imagino Agarroca Patita del niño Ah, eso es pie del niño Buenísimo Que lo secan y caen No, no sé Es para curar A ver cómo llamarán eso entonces Es cierto Se llaman pitufos Mire, cama Aquí hay bastante pie del niño Mire Pie de niño Pie de niño Pie de niño es Un grano Eso Ese palito que está ahí ¿Y por qué le dicen pie del niño? Ajá No sé por qué Por el estilo de piecito Míreme Pero el pie del niño Es bueno para curar Este, como golpes Este, granos También Mire, mire, mire Como caminan Mezquinos Mezquinos Ajá, pide niño Puros piecitos De abajo Ya los pies de abuelos Todos rugados Sí, se pone a coser Bien, por ahí se encuentra Está chivo Acá va la par de patitas Y sí, es buenísimo Un par Un par Y sí, es buenísimo La varita No lo conocía Ve si cómo sabe Yo no soy tan bruto acá Yo ando metiéndome en los charrales No crean Nunca lo había escuchado Yo pie de niño Sí, es pie de niño Desde allá más antes Había visto pie de niño Pero les iba a decir Pero me había olvidado Aquí hay bastante Esto sirve para los mexinos Mire Bota los mexinos Ajá, los botan También cuando tenés algún estilo